Ya es domingo y va a empezar Son las cuatro y va a empezar Lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé Es una furia Mamaderas, molotov Con un papel en ese almacenador Soy una furia, bebé Soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis Por internet Ya vas a ver Furia, bebé Ay, esto es realmente mi adolescencia clavada en el ángulo chiqui, eh Qué fuerte Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos Y hasta ahí me quedo, eh Esto es Furia, bebé Esto es Viernes en Futurock Costó Y dice ¿Qué? Siguiendo la luna no llegaré lejos Los fabulosos que hay, Lex, sin la tarde ¿Cómo estarías vestida en un recital de Los Fabulosos? ¿Jean, tiro bajo? En el 97 decís Sí, que esto era el 97 Y para mí, o antes, eh, a ver Jean, tiro bajo Una remera con volado Una remera batik por ahí, ajustada Sí, lo siento Unas gotitas gamusa Unas gotitas del tipo gamusa ¿Sabés cuál te digo? Las bajas Sí, sí, un taquito No, no, ningún taquito No, 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 ya sé El pelo la suele total Malena tiene unas bucaneras taco bajo No, no De gamusa violeta Fue relatado hace muy poco tiempo Sí, sí, de que era de De duenda De duenda El pelo muy llovido para abajo Sí Hola, Male ¿Cuál es tu canción favorita de Ariana? ¿De Ariana grande? ¿Next? Slay, guachita, Male, Slay ¿Preguntas random este hoy al 11.40? Sí Preguntas random a Malena Pichot Sí Que es una experta en economía ahora ¿Qué son las Lelix? ¿Qué son las Lelix? Son unas cosas que te salen de la oreja Si no te la vas bien Atención ¿Para qué estoy buscando el año de la canción esta? Hola, viejas Mi nombre es Pepe Me mandan un saludito, porfa Mañana es mi cumple Y estoy con entrega Feliz cumple Feliz cumple Tengo la más saluditos que sonará Cuando suene la alarma voy a mandar saluditos Viejas Fíjense que me parece que Danila se quedó dormido en el sillo Ah, a ver No, hoy Dani no viene porque tiene todo tipo de kioscos y cosas que hacer Y cosas personales, del tipo personal Del tipo personal ¿De qué? ¿Para qué más se puede preguntar? ¿Vos podés contestar de todo realmente? Yo voy a contestar lo que tenga ganas de contestar No van a forzar mi voluntad Ni la oyentada, ni ustedes Ni las papás de Vanessa que ahora tienen Ah, callate ¿Saben? ¿Les contamos a la gente? Contale, la gente merece saber Ay, no saben Miren, disculpen Pero a partir de la campaña que hemos hecho acá Las papás tienen octógonos Sí Estaban por cerrar, me parece Las escrachaste vos, Anissa Que tuvieron que salir a poner octógonos Realmente Esta es la realidad Pero la gente No va a comprar algo porque tiene octógonos A mí me chupan tres huevos los octógonos No, pero era una cosa que estaba como fuera de la ley completamente Ah, era marginal Sí, claro Una papa marginal Una papa marginal Y ahora ya está dentro del sistema Ya no es lo mismo Y ahora ya tiene exceso de sodio, de calorías y de grasas totales ¿Sabés si le pusieron? Y le han sacado el muñequito ¡Ah, no! ¡Ah, no! Le han sacado lo mejor, eh Le han sacado lo mejor que era el muñequito rapero Tenía un muñequito rapero también del 92 Ay, tengo que revolver más Porque por ahí quedaron del 92 ¿Los manitoons tienen octógonos también? No Porque fue tu cena mucho tiempo Sí, no, no existen más Vale, ¿te gustan las milanesas de pollo o de carne? A ver ¿Querés responderla? Porque podés Primero, si querés responderla No puedo responderla No quieres, no quieres No puedo Le mandan un saludo que estoy re gripada, chico Ay, re gripada estas viejas Feliz cumpleaños Estás hablando como Boneni Esto es en el debate presidencial Por favor, le pido que no se la interrumpan Cuando uno hace una pregunta ¿Qué es mi vida? No, no manden al gato No le peguen al gato Y manden para Sí Yo ya me había bajado de los piojos en este disco, eh Te aviso Aviso porque No le estás pegando al ángulo Como cuando arrancó el programa Malito ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les sienten el día de lluvia a esta mesa? Bien A mí también Bien Yo tuve mucha suerte igual, eh Ah, ¿por qué? Porque de un lugar a otro fui viajando en auto Ah Solo voy, solo me encuentro Bueno, no, viajé en auto porque me fueron llevando Estaba en un trabajo a la mañana Tenía que ir hacia otro lugar muy rápido Constantemente viajando Tratándote en producciones Sí Y aparecían autos Sí, de repente digo, no, bueno Me siento mal Quería pedir un Cabify hasta Almagro Del centro Almagro Cuatro mil, cinco mil pesos Claro Con lluvia aumenta mucho el Sí, el consumo de Eso no debería ser así No, tiene que haber una ley Tiene que haber una ley Voy a proponer esto Mi ley es No, no, mi ley Mirá, mi ley es mi ley Bueno, escúchame Y entonces digo esto en voz alta Y el operador del lugar donde yo estaba Me dice, nene ¿Querés viajar seco? ¿Qué seco? Ah, seco sí Claro ¿Querés viajar seco? Qué raro ¿Querés viajar seco? La propuesta Sí, yo tipo dudas Como, bueno, no sé si seco mojado Bueno, no sé, no sé, no sé Y me dijo Decidite ahora porque es East Time Le digo, bueno, dale, vamos Entonces caminamos unas cuadras Me subí a su auto Me llevó a donde me tenía que llevar Sí, sí Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tiene, no? Nada, me lleva como un favor Sí Como un Se quita, se quita Un buen caballero que le ofrece a alguien Un transporte Sí, pero hubo ¿No sentiste vos ahí? Hay un Una perversión ¿Un pago por el envío? No, el señor Mira, el señor Este que me llevó ¿Grado de conocimiento, amigo? El operador de un lugar donde yo trabajo O sea Que de hecho las conoce a ustedes Porque las ha operado En un momento No puedo develar su nombre Pero Bueno, está bien Es como que Dieguito le diga Te llevo a tal lado Claro, claro, claro Sí, amigo Aparte él después iba a buscar a su señora Bueno Yo me entero ¿Eh? ¿Qué? Que ustedes tienen otro operador Y me voy de grupo No, chiqui, no Bueno, no No, no, no Fue un operador que creo que vos estabas, no sé Te habías ido al cortar el pelo Y te quedó mal Y te quedaste en tu casa No sé, algo te había pasado Y fue por un mes nada más ¿Un mes? ¿Un mes entero estuvo? Mes y medio, mes y medio Vení que tempralijo Vení que tempralijo Me encanta, chiqui, celoso No, se pone como la música No sé, no sé a nada No, no, esto es lo que quería Ah, bueno Mira, hay tanta belleza ¿Cómo se pone? Esta fue la cena sexo Cena sexo Cena sexo No, pero mirá que contento Esto de acá Este es el tema que va a sonar en el auto De tu casa hasta acá Todos los días Para llegar arriba Para llegar arriba Mira cómo te pone No te termina de poner sensual No, sensual no Es un chamamé Que hace una tía Es un chamamé Rockero argentino que hago Pero no tiene que ver con lo hot No De hecho, nunca yo asocié rock nacional con lo hot Pero ni siquiera Quiero bailar yo Te mando un beso a Callejón Que ha bailado esa canción El tema de ella Me saco el sombrero Por cómo lo ha interpretado Por cómo lo ha interpretado Las veces que lo he interpretado Pero yo acá sí hacía Acá sí era como un rock En rock lento bailaba Como una alegría Y después esto así es más en el recital Lo que sería el recital en vivo Con otra edad Con otro contexto Que hago la manito para adelante Que es típica del rock nacional La gente en su casa sabe Porque hay mucha viejuna En el otro lado Claro Hay viejunas Hay viejunas Esto, ahí está Ahí está Callejón y Vanessa Strauch Ay, qué dupla En la reina Estuvimos hablando Porque subí una foto de un player De una obra que hacíamos incisiosísima Y nos empezamos a hablar todas Y nos matamos de risa de esa obra Orlando Ah Chiqui, unas ganas de que me operes Ah, bueno Y él solo se pasa esos audios Qué atrevida Vale, ¿has hecho flush con los piojos de fondo? No ¿No? No, no, no ¿Con qué hicieron? Mucho respeto a los piojos ¿Con qué hicieron? ¿Ponías música para hacer flush? En mi juventud, tipo 20 Y no me acuerdo Yo ponía Yo creo que no, eh Ponía con Marielito Cáceres Que le mando un beso Sí, yo sé Yo te voy a decir ¿Cuál? Está susto yo Parece una canción de Marielito Coyo Un miedo Una lluvia de maní No, no, no Ponías una Que no tenía nada que ver Una de Fito Páez Sí Eso Que a vos no te gusta especialmente, digamos Pero a mí me hizo que me guste Pero claro Pero por alguna razón la ponías El amor de mi amor El único CD que había ahí Es el casete Es el CD que poníamos Ah, el disco, claro Era el CD que había Sí Puede ser Pero se ponía Y el chico cantaba Mientras Era una cosa muy interesante Ah, qué triste A mí este disco me da una tristeza Exacto Sí, porque te lleva a la infancia Sí, puede ser Es muy triste La mañana que ya Que dejamos Tengo un playlist Ah, sí Que está en Spotty Para quien quiera Vayan a buscar Que se llama Bedtime ¿Y está esto? Y no es de dormir Y no es de dormir, Vanessa No, es de dormir ¿Sabés? ¿A qué me refiero? Sí, sí Cuando decís De dormir Cuando se pone el pañuelo Arriba de la lámpara Claro, claro La gente llora En las casas Bueno, pará Sigo con el tour Hace frío Qué lita canción Estoy lejos Me llevan a una producción Exitosísima Que tuve que hacer Ah, tu día Un día con Lucas Y volvía a llover De vuelta ¿Y aparece otro operador? No, no, no Y aparece una productora Con un auto finísimo Y me dice Yo te llevo a donde ¿Te animás a decir la marca? ¿El auto? ¿O no te diste cuenta? Es un Ford Ojo, eh 2021 Che, qué nuevo Ojo, eh ¿Quién está? Tiene mucho laburo seguramente Bueno, ¿qué pasa? Me subo a ese auto Que se yo Me dejan acá en la esquina Sí, llego acá Estoy con la gente Charlo Charlo con Charlo con uno Charlo con el otro Con el otro Con quien hace las redes Con quien hace la producción Del programa anterior Sí Bueno, todos tienen nombre Pero no los pronuncio No los digas No los digas Y después me fui a comprar Algo para comer No conseguí nada Pasé por lo de Danila A ver si estaba bien Porque sé que estaba en la muda Yo pensé en Danila Con la lluvia Se está mudando Danila Estaba completamente Desorbitada Con la mirada Muy desorbitada Ah, ¿fuiste? ¿Fuiste? Sí Yo pensé mucho en ella Y no quise mandar un mensaje Para no amargarme yo, te digo No, yo para no joder Encima, todo bien Bueno, venía a ayudar, boluda Ah, bueno Yo fui a hacer Fui Ah, pero estás con joder Ah, ok ¿Estás bien? Ah, qué, cómo ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Bueno Adiós Y me vine para acá La verdad ¿Y te trajo alguien Delo de Danila hasta acá? No, no Ahí vine ella caminando Con un paraguas presado Se quita Se quita Se quita Se quita Bueno Si hay algo mojado No lo voy a decir Male, ¿conocés la canción Once I Lot? Si no, escuchala Te va a encantar Qué raro el mensaje Es esa No, me equivoqué Sí, es, es No, es Esos calamares ¿Esto te gusta vos, Vane? A mí todo el rock nacional Me da tristeza Todo Está bien, está bien ¿Los twists? No No, sí, pero ya sé Que fue en una época Que era Que esa gente No la pasó tan bien Que con problemas de consumo Que se yo Y me pongo triste La gente la pasó Yo creo que esa gente La pasó Ricardo Rubén Por ejemplo, me encanta Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Aguanten los piojos y la burga. Sí, claro, chiquis. Claro, chiquis. Además de conocer el tema Tumbas de la Gloria por el video de El Cumpleaños de la LDM. ¡Qué fuerte! Ahí lo conociste. ¡Ay, qué joven que la gente! ¡Qué lindas! Mirá, qué flash. Porque en el video ese todas cantamos la canción muy emocionadas. Yo a veces pongo furia baby para ser flush. ¡Cállate, qué hermosa! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esta me gusta, chiqui! Es más de mí. Hay una versión de Turfa ahora de esta. Me encanta. Yo quiero estar tranquilo. Y ahora Turf me empezó a dar nostalgia. Y sí, obvio. Aunque no lo haya vivido, no lo haya consumido. Pero es como que todo lo que... No sé por qué. Lo hablo hispano, ¿eh? Atención. Atención. No hacía un... Ya mirá, güey. No, no, eso no, porque me parece... Es imposible que genere alguna especie de angustia. Y por eso pregunto, pregunto por el party. Tiene baladas. Ah, ¿tiene baladas? Sí. Claro. Sí, tiene baladas. Que no angustian. No angustian. No, pero... No, pero... ¿Cómo va lloviendo estrellas? No sé cómo se llama. No, esa de Cristian Ká. No, pero tiene un par de baladas que no me enseñaste cómo estar sin ti. A mí me encantan los días de lluvia. Me encanta... Ahí está, mirá. La gente de tours. En la tarde. Listo, son la mega. ¿Listo? Viene este tema, ¿eh? Noelia Marzol bailó este tema. ¿En dónde? En Showmatch. Ah, qué bien. Clásicos argentinos se llama. Lo vi ayer. ¿Qué? Muy bien en Noelia Marzol. ¿Qué risa? Vale, ¿viste el documental de Silvia Zuller en HBO Max? Callate, no digan. No somos boludas. Chiqui, pasame el audio pidiendo por el Vanesito en este día de lluvia. Vanesito va fullo y tiene que laburar porque la gente se deprime con la lluvia. Hola, Vanessa. Estuve por once y bebí muchas telas, pero yo solo pensaba en tocar las tuyas. Ah. Le dije que a mí me encantan los días de lluvia. No sé qué, ¿verdad? No sé qué. Con mi madre veníamos por la calle y chovía tanto que no se veía nada. Nada se veía, así que parábamos a un costado, pusimos maricoteca y nos reímos. ¿En serio? ¿Con el celular? Sí, estaba eligiendo los temas para hoy. Y bueno, ya que paramos acá, vamos a elegir los temas para hoy. Y ja, 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 ja. Ella a la lluvia le chupaba un huevo. Claro. Ay, qué. El chiqui quiere escuchar música, ¿eh? Me parece bien. Hola, Mali. ¿Qué? ¿Vanessa está un poco caliente conmigo? Sí. ¿En algún lugar sí? No te digas, así porque después la gente... ¿Hay foto del Vanessito? ¿Se sacó una selfie y la mandó? Tiene foto de WhatsApp. ¿Tiene foto de WhatsApp? Sí. ¿Mándala ya? ¿Mándala ya? No, yo quiero que sea así mi... ¿Se parece un poco a... Mi ropa, sí. Rey es como que no me imagino. A ver, mándamelo ya. Que no la vea Vanessa. Vanessa quiere que... Vanessa no lo puede ver hasta fin de año. Dale. Pa, 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 pam, 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 pam. Este es un temazo también, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Te deprime o no? ¿Te deprime? Sí, sí, sí. Todo. Y porque... Para mí es porque te lleva al pasado. Porque me lleva al pasado, pero está bien, hay música, no sé, cualquier música que en inglés que es del pasado no me pone mal. Pero esto es la Argentina. Sí, todo es triste, la Argentina. No, bueno, por eso, pero es una cosa que te pasa que tiene que ver muy con la encarnación de tu identidad. Diego Torres, tratar de estar mejor, me desmayo y lloro, pero no me gusta, no me gusta Diego Torres, no me gusta la... No importa, ¿eh? Ah, esta es, esta es... Se cayó, se cayó, Lucas. No, no, traigan un paso de aguas. Me quiero llorar. Con esta canción. Sí, pero... Esta es tu infancia clavada. No, es mi infancia, no es mi infancia. ¿Eras un bebé? No había nacido, no había nacido. No había nacido. Ay, a Valerita le ponían, mi amiga Valerita Alguera, le ponían Color Esperanza y le hacían bailar en un trabajo. No. Color Esperanza cuando merecé de jardín. Callad. ¿Cómo te vas a acordar? Porque me marcó esa canción. Te marcó, te marcó, chiqui. Ay, chiqui con el uniforme de jardín. Mandá la foto, chiqui, queremos ver. Se está. Todos los acordes son todos tristos. Vanester. No, esta es linda, es buena onda. Un rey, un rey, un rey. Un rey, un rey. Ahora viene una rapea, Vanester. De tranche sexy. Qué coraje, qué coraje. Che, Daniela está escuchando. ¿Dani? Sí. Ah, bueno, ¿y cómo estás, vieja? Contá todo, Dani. ¿Quién es foto del Vanesito? Me habló para eso. ¿De veras? Daniela, ¿podés ponerte a trabajar? Tenés que mudarte, vieja. No, le dije, hija, ¿cómo estás? Pensamos en vos, ¿viste? Es buena, pero... A ver, ¿le tiraron la foto del Vanesito? No, todavía no lo pasaron. ¿Esto no te hace mal? A mí la nostalgia me hace bien y mal al mismo tiempo. Ah, lo mismo me dice el cómplice. No, a mí la nostalgia me gusta. ¿Qué? ¿Por qué no te gusta pasarla mal, no? Porque me llevan a recuerdos bellos, alegres, que me hacen reír, y después se genera una saudachi, una saudachi. Eso es lo que me pasa, añoranza. Van a venir... Mírenme a los ojos. Sí. Van a venir muchos mejores recuerdos. Eso sí tienes que pensar. Porque yo tengo tantos recuerdos tan divertidos y no me puede agarrar a Saudi H porque sé que van a... Vienen más, vienen más Claro Cuando no nos esperás Hay que pensar que vienen cosas mejores Lo que pasó, pasó Ya está, lo que estamos viviendo Con esta música, bueno Parezco un papa, pero... Pero te quiero decir algo A mí me encantan los días de lluvia Y en ese sentido Vamos para adelante Ay, callate Que se puede, vamos Que está ahí del otro lado Arriba, eh Vamos, que también te gustan los viajes Así es yo Se levantan los brazos En el trabajo ¿Qué color es la esperanza? Como la película de Paola De Lorena Paola El color de la esperanza Ah, qué lindo Envolverla pasan cada tres minutos Ah, estos especiales 31 ahí Sí Una niña buscando el color de la esperanza Con un padre que no tenía dinero Y la adopta, calabró Qué suerte que tuvo El vanecito Estaba fuerte, calabró Estaba fuerte, calabró, eh El vanecito está fuerte Es lo único que voy a decir hasta luego Qué suerte Ay, qué alegría me da Que lo pienso No me dan los números, chiqui Cuando pusieron ese tema Con vos en Jardisito Ya estaba repasado de moda Sí, sí No se vean así No se entiende nada Lo que dice la gente Le mando un saludo a Julia Gauna Que pone Los amo, me encanta el programa Bueno, me encanta el programa ¿Podemos escuchar unos mensajes? ¿Vos tenés el celu de la radio? No, no Este es una apertura Ay, chicos Esta apertura Parece que se está por morir a alguien Pero pará Lo importante es que a vos Los días de lluvia ¿Qué pasa? A mí los días de lluvia Manda fotos de las cajas De embalajes de Danila ¿Y? Y hay una que tiene Inscripciones raras Como aquella vez que yo dije Que puse Belts and notebooks Acá hay inscripciones raras Danila Bombachs Habías puesto una Por ejemplo Belts and notebooks Kitchen stuff ¿En inglés puso? Ah, vos no estabas Cuando contés alguna Sí, sí, sí Pero ¿Dania puso kitchen stuff? No, pero ella pone algo acá Rosas en la caja Rosas Ester Hola, chiquis Solo ella va a entender Sí ¿Qué? Quiero saber todo Hola, chiquis Los estoy escuchando Quería mandarles un beso muy grande Es Dani Y decirles que realmente El programa es bárbaro Andá Está corrida Es el mejor programa de radio Que yo he escuchado Está corrida Está loca Y yo escucho radio desde muy chica Sí Esto es súper importante Sí, sí, sí No estoy bien Pero les mando un abrazo grande Gracias, querida Acá en la foto que manda Dani Y se ven las bolsas Que se cerraban al vacío Y no funcionan Igual, como había dicho yo Exactamente Ahí están Esas bolsas que ves ahí Esta porquería Y sí, no están cerradas al vacío Porque no funcionó Es una estafa piramidal No las compré No, porque han comprado las Por ahí se compran las carísimas Se van a dar cuenta Que es Danila Si la van a la calle Porque tiene un rodetito Muy mal hecho caído Ah Está con eso Unas chusitas ahí Medias raras Un vestidito Tetitas Ubican el vestidito Tetitas Así Una sandalia fluvo Que no combinan Absolutamente con nada De lo que tiene Y una mirada Perdidísima Es como cuando Mariela del barrio Sale del Con el psiquiátrico Y empieza a estar Entre las paredes Qué buena escena Qué honor Igual que él haya comparado Con esto Bueno, las mudanzas Son de las situaciones Más estresantes Que hay en la vida Del ser humano ¿Cómo es el rating De eso? Sé que es tipo como Mudanzas Divorcio Muerte Mudanza Divorcio Muerte Sí Hola Les mando un beso La radio es arrebuena Gracias Che A ver Y esto Esto no me lleva A ningún lado Y ahí No sé cuál es El color de la esperanza Pero por eso Deriva el color De mi tanga Ah Gardinaria Dale Dani Fuerza Vos podés Vieja Claro que sí Fuerzas a Dani Esto es montaner Rodete caído Sandalia fluvo Y vestido Bye Lilitas Es mi look Por los próximos Cuatro años Bye Lilitas Anden Bye Lilitas Está acá Cantando y bailando Con los aliens Pero es porque Los aliens Le piden a Pato Le piden ese tema Cantá, cantá, cantá Cantá Y una que sepamos todos Pato Y esa la saben todos Mueve de esas bolsitas Me compré Las bolsotas Las más grandes No me diga Que es una estafa Ahora me quiero morir Mueve vieja Pero por qué no probaste con un ¿Qué pasa? Ay no Pará Una compañera Hace bien el cringe Es como que Si reviviera mi Mi sangre por dentro Una compañera de colegio Entró con esta A su cumpleaños de 15 ¿Por qué fue esto? Claro Y el chiquito salía Con la bolsita de tela Cada vez más chiquita El chiquito Dale Salía a volar al mundo Recién decía Mamá Salía del jardincito sola Por primera vez Con la bolsita A volar A volar ¿Pero qué era? Pero fue que salía sola Volando No la iban a buscar No la iban a buscar Con las salitas doradas Pero en miniatura Con las salitas doradas Me las devolvieron chiquito Las tenemos Chiquito Pone ojalá de reina rich Y nos morimos todas Chiquito Y te las llevas a mar de plata Las salas doradas Las salas doradas Las salas wins Las salas wins ¿Qué? ¿Qué pidió el oyente anterior? Chiquito Pone ojalá de reina rich Y nos morimos todas No, no sé cuál es Ojalá de reina rich Alguien está Llega un poco más abajo ¿No hay para poner? Yo compartí un bautismo Con este señor Divertidísimo En el Highland Park Yo estaba invitado No sé por qué Era un bautismo Pero había un sector Con una mesa grande Con diferentes azúcares Blanca, negra Azules Sí, azúcares De todo tipo Como decía Moria Sí Qué sofisticado Muchos azúcares Y estaba este señor Estaba este señor Que yo no entendía Cuál era la conexión Con el bautismo este ¿Tenía chaleco puesto? Sí Claro Tampoco se entendía Qué, por qué estaba yo En ese bautismo No se entendía a nadie Se ve que había que hacer relleno Y inventaron a cualquiera ¿Un bautismo? ¿Un bautismo? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad vos de ir también? Yo porque había Comía rica Che, hoy vino a visitarnos Emma Villamayor Sí Porque además ¿Sabés por qué? Porque hoy regalamos Dos pares de entradas Regalamos dos pares de entradas Para 20 pulgadas de trolo Una obra que amo Con toda mi alma Les cuento de qué va Es hermosa la historia Una marica pobre Del interior del país Una sola ventana al mundo La televisión Todo Una ternura Esa obra de teatro Y risa, por supuesto En su primer Unipersonal M Villamayor A través de sus personajes Recorre una vida De zapping Y fantasías Es hoy Hoy viernes Hoy viernes Primero del diciembre 22.30 En el Morán Un lugar que queremos mucho No se pierdan esta obra Es una ternura total Una risa total Puras risas Con la gran invitada Nati Maldini Ojo Tendenciao Nao mamita Nao Ya En serio Ah En un momento ¿Qué? Por supuesto Fue Fue Es hermosa Es hermosa 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 Una dulzura total No dejen de ver esto Bueno Che Hoy el programa Va a ser mucho más arriba Que Si Que este primer bloque Bueno no se No se No vamos a prometer nada No prometamos No vamos a prometer nada Pero tenemos de todo Eh Atención Va a haber frutti frutti Hay invitada sorpresa Eh Hay Vamos a cortar el pelo en vivo Si Porque hoy está diciendo Le molesta el pelo Y quiere que está pelada Si Yo la voy a rapar ahora Ahora me rapo Y atención Que a mi lo que me gusta mucho son Los días de lluvia Furia Furia bebé Bebé Es colágeno Vitamina Ácido hialurónico Y dopamina Quizás La más dulce de las mentiras PT Sonido urbano El reality 1649 en la República Argentina Esto es reflujo de noticias Y hace un montón de cosas que ya sabés Ah ya Me caí Pero te las decimos mejor Con nuestro toque Con nuestro estilo Ay Dios mío No doy más ¿Qué querés que te diga? ¿Pero por qué? Porque me pongo a leer Y me genera unas angustias Camila Holmes ¿Cómo anda? Fue denunciada por presunta falsificación Viva Ella Ella está Eso la hace una diva Es una diva total Es una trash Ella que no te puede placer ¿Cami Holmes? Sí Es más ¿Vos ves? Medio que le chupaba un huevo ¿No? A separarse de Paula al final Es un Cagándose de risa Es heavy metal ella Heavy metal No me digas Falsificación ¿Sabes lo que falsificaron? Hay que estar muy arriba En medio de las especulaciones Por la salida de Camila Holmes Del bailando Se supo que El ex abogado de la modelo Ignacio Trimarco La denunció Por Según él Haber falsificado Un certificado médico Para no presentarse A una audiencia Bueno Chicos Que Era tan grave Claro Yo pensé que había falsificado Un pasaporte Que estaba en tanga Haciendo unos billetes falsos Claro Qué linda imagen Tenía que presentarse En un juicio oral Que le había promovido El abogado Ignacio Trimarco Porque alumnias Fue con un certificado Que hizo mucho ruido En tribunales Este certificado Me parece que no es ¿Qué competir? ¿Qué competir? ¿Qué competir? ¿Cómo era un bodevil? ¿Qué bodevil? Ay, este certificado Me parece que no es Verdadero Me aparece ya desnuda Ah, era No abriendo una puerta ¿Cómo? Es verdadero ¿Cómo esto? ¿Qué? En el caso de que se corrobore El delito Tiene una pena De hasta 6 años En prisión Y puede empezar por esto Perdón ¿Qué es esto? Saudachis Una alarma de saludito Por favor Bueno, alarma de saludito Alarma de saluditos ¿Para quién? Para Mecha La reina pastelera Cumpleañera de hoy Para mis amigues En Instagram Se llaman Verde Y para Sofía Antonelli Que son todas cumpleañeras ¿Ciribí, chiribí? Sí Este es para Para el vanesito Que dice que somos 6 oyentes Ahí tenés 3 más Feliz cumpleaños Susana Jimé A vos, vos, vos ¿Pero tenía algo que ver Con Cami Holmes? Nada, nada Hay que usar todo Susana Jimé Bueno, el palito De Valeria Lynch Que estuvo hace poquito En un programa Vale, Lynch En Showmatch Creo que estuvo Valeria me pongo De pie, Lynch Sí Pasa que le hacen cantar Y ella ya el vibrato ¿Qué? Ojo lo que vas a decir Sí, porque este programa Banca mucho a Valeria Lynch Ojo Que se están comiendo A un señor Un rockero Muy Emblemático Bien No quiero decir Sí, porque parece Una vieja pajera Yo también Parece, pareció un poco Sí, pareció Y lo es El señor Mariano Martínez Sí, sí, sí No Yo lo que digo es Siempre hizo un poco De uso Para, ¿qué pasa? Hay pluralidad de voces En Futuro Rock también Yo puedo opinar diferente Sí No sobre Valeria Lynch Ah Valeria Lynch Es el límite A ver Hay que sea como Como el panel De Duro de Omar Que a veces Algunas opinan diferente Y es como Le dan lugar Bueno ¿Podemos hablar mal Del vibrato? No, no, no Que ella siempre Hizo uso y abuso De su El vibrato Claro Y a medida que van Pasando los años Un poco la voz Se deteriora Como todas las partes Del cuerpo Y creo, creo Y acá creo Que me van a matar Que Ay, no sé si decirlo Pero como que ella No acompañó No acompañó Con muchas clases Su vibrato Entonces hoy Está un poco decaído Eso digo Yo no voy a perder No, no, bueno El programa No apoya El programa No apoya Pero bueno Libertad Libertad Me van a pegar Un cachetazo Que tengo que hacer Que vaya a tomar Clases Valeria Lynch No, no dije Que No Un poco así No tergiversen Lo que yo digo Yo lo que digo es Canto acapella Me das cada día más En Tinelli En Tinelli Y directamente Fue un vibrato Ah Hizo Ya ni siquiera Pronuncia las palabras Sí, sí, sí Pero bueno Nada Muy bien Eso es estilo Te va a llegar un telegrama Continuemos Por favor Para que llegue un telegrama Bueno Ah, sí, sí Valeria Esto fue Editorial Ah, claro Valeria Lynch Sorprendió al aparecer En la pista del Bailando 2023 A la compañera La participante Del certamen De Maxi de la Cruz La artista Cantó en vivo Para el adagio Que bailó el humorista Ah, mira Justo se trataba de eso Y su compañía Generó Que se llevara 30 puntos del jurado Bueno En este sentido La cantante Fue consultada Sobre el divorcio Y la división de bienes Que protagonizó Con su expareja Kau ¿Kaká lo bancan? No No No, no Obvio que no Yo a él no lo banco Y no tuvo filtro A la hora de hablar al respecto Todo comenzó Con el cronista de intrusos Que planteó Con respecto a la división de bienes Entonces Valeria Quiso interrumpirlo Y exclamó divertida Ya está Ya fue Yo estoy re contenta Bueno Se ve que está re con la hora La estás Está re contenta Y parece que la tienen muy contenta Porque pensé Que iba a ser diferente la cosa Y todo salió re bien Risas Muy contenta Después te cuento Porque no te puedo contar todo Pero vos esperabas Poner más dinero Observó el movilero Segundas más tarde Y enseguida La intérprete remarcó Bueno Yo esperaba que la cosa Iba a ser más dura Pero no Y fíjate que fue rapidísimo Esto fue porque básicamente Ella pensó Que iba a tener que poner Hasta la tanga Y no fue tanto Así que bueno La verdad que la felicito A Valeria Me pongo de pie Lynch Sí ¿Ya me retracto De lo que dije? Ah, sí, sí, sí Bueno Quiero decir públicamente Pido disculpas a todo Perfecto El colectivo Valeria Lynch Me retracto Es una de las mejores cantantes Del mundo Del mundo Gracias Bueno, muy bien Hablando de cantantes Duki Vieron Reveló que siente mucha angustia Por tenerlo todo Y abandonó La conferencia de prensa Diciendo No existe motivo Para levantarse Está muy de moda Una palabra Pero Está muchas artistas Diciendo que están sufriendo Estas cosas De sufrimiento ¿Vos viste el video? De angustia Hay audio ¿Parece escucharlo? Es muy fuerte Ustedes lo vieron chiquis Antes de que pasemos el audio ¿No escucharon el audio? ¿No vieron el video de Duki? Perfecto, adelante Rápido La tenés Como Wandanara Agrego yo Nada No existe el margen De frustración No existe motivo Para ser feliz No existe motivo Para levantarse Porque ya tenés todo Esto es un boicot A la canción Lo quiero, lo tengo Entonces creo que es parte De la angustia Que tengo más arraigada A eso Porque van a ser dos días Y se me van a ir De las manos Y no sé si quiero Que sea ahora ¿Y sabés cómo termina esto? ¿Cómo? Él ahí Se pone a llorar Se para y se va De la conferencia de prensa Ese chico está triste No, bueno Igual voy a ser El abogado del diablo Ese chico me da pena Yo lo entiendo ¿Qué le pasa? Yo no lo entiendo O sea, no lo entiendo O sea, lo entiendo a él Pero no desde un lugar De empatía De que yo no lleno Ni mi panza de ravioles Nada lleno Pero El chabón está viviendo Un montón de cosas Muy rápidas Por favor Bueno, lo mismo de Britney Pero por favor La misma charla que de Britney El chabón está viviendo Muchas cosas Se está forrando en guita Y si vos estás realmente preocupado No tengo más nada adelante ¿Sabés lo que podés tener adelante? Hacer una buena canción Eso puede ser el próximo objetivo No Te puse No, no, no Mirá yo me voy a que se ha generado ¿Cómo vas a llorar? En un país Que está En hiperinflación No, ¿cómo se llama? Estancaflón 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 El país está en estancaflón Y vos estás llorando Porque llenaste dos rivers Pero por favor No, no lloran No lloran Lloran porque están tristes Estos niños tristes Claro Bueno, que lo hablen en terapia Y si llena diez rivers Va a estar triste Y si tiene que volantear En callao y corrientes Va a estar triste Ya estarán también Sí Pero yo no sé Si nos va para decir En este momento Estanflación Claro Este llené dos rivers Y me quiero matar En una conferencia de prensa En terapia sí Claro En terapia sí A tus amigos sí A tu novia sí Claro Estoy diciendo No sientas lo que sentís Pero en una conferencia de prensa Decir estoy triste Porque llené dos rivers No estoy de acuerdo No me parés No me parés Yo tampoco estoy de acuerdo Pero es el síndrome De she's so lucky Los productores le dicen Andá que tenés que ir a hablar Acá en una tril Va y de repente Breakdown Y bueno Y la agarra Pero porque el pibe está roto Y los productores le dicen Mirá pibe Tenemos que hacer un river Ya está todo vendido Están todos los periodistas acá Salían a hablar acá Es una escena De esas películas De las rockstar Que están rotas Pero salen El síndrome She's so lucky Estoy de acuerdo Creo que parte De la angustia que tengo Va arraigada a eso Que van a ser dos días Y se me van a ir de las manos Y no sé Si quiero que sea ahora Y relacionado Algo Algo que es Algo que es Ahí se paró y se fue Es medio el audio El audio de la caída Sí Un poco sin los ruidos No bueno Uno puede sentir empatía Por cualquier persona En sufrimiento Claro Claro Ahí se está yendo Ahí se está yendo Pero me cuesta mucho Sentir empatía Por alguien que llena dos rivers Con su música Con su música Si no que Carmen Barbieri Después de las Carmen Barbieri Tiene la carrera de la concha A la hora No llena un river No Pero ha llenado teatros Y sin embargo Ella ve la zanahoria Más adelante siempre 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 Duqui Fuerza Después Le vas a rir Me dan ganas de decirle Duqui No te preocupes Vos siempre vas a poder Hacer otra canción O si quieres No No quise Lo de antes Quiero arrepentirme Lo que dije Que fue como una maldad Porque fue que dije Una canción buena No No Otra Siempre puede ser Otra canción Otra canción Otro estilo O si se aburre Por ahí el mes que viene Decís Quiero hacer un poquito de tango Y te la jugás por ahí Y no llenás nada O quiero ser una revista Quiero ser Duquísima Quiero opinar de política Que no lo hice nunca Opino Quieres hacer lo que quieras A los 27 Sé feliz Cada dos años Podés cambiar el rumbo De lo que se te dé la gana Claro Más si ves que te va bien Si te va bien Además a esa edad Que una cepa Que no nos pasó No sé A vos por ahí Sí A mí no A los 27 Que te vaya tan bien Te da como una seguridad Para seguir apostando A distintas cosas Que se divierta Por favor un amigo Que le toque la puerta Un amigo que le toque la puerta Le vas a andar en bicicleta Por Dios Mándenle este audio De Rabiocat No el primero No la primera parte Esa parte es la segunda parte Vamos Duki Divertite Sí Divertite Y si te sobra Ayuda a la gente Dale Claro Dale Eso también puede ayudar Sí, 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 sí Googleen Googleen Síndrome O si no Todo el fin de semana Sí O todo el fin de semana Viendo la banda El Golden Rock También Vamos Duki Dale, dale Arriba Estás del tomate, loco Te mandamos al Chiqui Chiqui vas el domingo Después contás Si está triste ¿Qué haces? Si se pone a cantar triste En River Yo empatizo mucho con él La verdad ¿Sí? ¿Qué opinás de esto, Chiqui? ¿Vos qué opinás de esto, Chiqui? Yo lo entiendo, ¿eh? ¿Vos lo entendés? Sí Y es que sí ¿Qué le queda? No, son Un poco tiene personas O sea, si la empieza a caretear Vos vas a decir Ah, qué careta ¿A caretear en qué sentido? A cancha ya Que le sale todo bien Que tenga unas chains de oro Y Bueno, ¿qué pasa? Vulnerable Perdón ¿No da masculinidad o no? No, no tiene nada que ver Con la masculinidad Bueno, olvídese de masculinidad No, no, no Está el mismo, se arrepintió No, el chabón está abajo de serotonina Está abajo de serotonina Es una cuestión psiquiátrica Claro Es chiquito Sí, es chiquito Eso sí, por eso le hablamos con tanto amor Pero le queda otra chiqui Obvio que le queda muchísimo Emilia la está pasando bárbaro Que es la novia de él Sale, jode La ves en videos Echa patinis Se usa Hace como Emilia La bombachita ¿Qué cómo? ¿Por qué no hace como Emilia? ¿Por qué no hace como Emilia? Claro No, ese chiqui Nada Debe tener un Te digo como psicóloga que soy Sí Life coach Como life coach que soy realmente Sí Tiene un hueco muy grande Que con todo esto estaba pensando que lo iba a poder llenar Y no Y no hay River que te llene eso Bebo Vos tenés que hacer un change Atención Vos Atención acá Y después podés hacer una plaza a la gorra Y te vas a ser feliz Pero el hueco que no te dieron a la infancia No lo vas a llenar con River, papu Claro Muy sorprendida con los chiquitos Con Diego Vallejo y Matu Rosu Que son sensibles Sí, sí, un amor Son un amor de persona ustedes Sí, sí Son gente buena Lloré con Barbie O sea ¿Cómo? Lloré con Barbie Lloraste con Barbie, claro A vos no te pasó A mí no me pasó A Vanessa tampoco A mí tampoco Nosotros somos dos tacheros En Constitución ¡Perfecto! Más noticias por favor Pará, te retractaste de lo de Duki No, solo me retracto de que Buena, canción buena De lo que dije, canción buena Que fue una maldad Porque él tiene unos temazos La verdad Pero que él puede siempre tener adelante Un hit Como decían Che, tengo que hacer otro hit Eso es una Es divertido Es divertido Que tengo un hijo Si no Claro, eso es un hijo Claro, listo Tiempo Arriba el chiquito Abajo, Males Bueno Tengo miles de noticias más ¿Quiénes que sigan? No, pará, yo tengo la de Susana Jiménez Ay, por favor Susana Jiménez volvió al país Y compartió la decisión inamovible Que tomó sobre su futuro profesional ¿Volvió? Ah, porque ahora gobierna la derecha Hay que distraer a la sociedad ahora Porque gobierna la derecha seguramente Y eso ya le dan ganas de volver La diva pisó solo argentino Tras participar en los Martín Fierro Latino Que se fue antes Se fue antes Se dio cuenta que era una merzada Una verga Una verga ¿Vanisa? ¿Desde cuánto habló así? ¿Desde cuánto habló así? Estás acá Susana Jiménez fue una de las invitadas estelares De los premios Martín Fierro de Miami Si bien la diva dio que hablar Porque se retiró del evento antes de lo previsto No te digo Su presencia fue muy comentada Ahora se prepara para tomar un breve descanso Antes de viajar a Punta del Este Donde el 22 de diciembre inaugurará la temporada de Piel de Judas Ay, qué pesada ¿En Punta del Este? Sí El Conrad Y dijo Yo trabajo mucho El teatro es hermoso pero agotador Y que no tiene intenciones de seguir haciéndolo por el resto de su vida Es vaga Está bien Está bien No, está bien Miren, ella ya hizo números Se retiró con LOL bien arriba Lo va a hacer de vuelta, ¿eh? Ahora viaja creo que a México A grabar tipo la segunda parte No puede hacer nada Pero promete ser más aburrida que la primera Pero, ¿por qué no la cambian a ella? Con tanta gente simpática que hay para conducir eso No sé Pero, ella hizo cuenta Tiene la plata No necesita trabajar Listo, chau Chimpumba Puedes decir que le dio la cuenta de más Ya está, listo ¿Qué más? LOL El extravante mate De Fátima Flower Con la cara de Javier Milley Pero es en realidad la cara de ella Imitando a Javier Milley El mate, ¿vieron? Sí, la foto La mandó Maika Al chat Y si te fijás Es la foto de ella Imitando a Javier Milley El mate Ah, como Mirta Son raros ustedes Son raros ustedes Desde el año 2015 Cada 30 de noviembre Se celebra en la Argentina El Día Nacional del Mate Eso fue ayer Claro Por este motivo Algunas figuras del espectáculo Se mostraron orgullosos En sus redes sociales Con su mate Qué pelotudo se acuerda Mamá de huevo ¿Vos no te sacaste foto con matecitos? Sí, hagamos una Debería haberlo hecho Porque soy muy matera Yo soy muy matera ¿Y jogging? Vos sos una hija de puta No, no Vos sos hija de mate Una de ellas fue Fátima Flower Que sorprendió a sus seguidores Con un diseño muy particular Ay, ¿cuál será? Durante las primeras horas de la mañana La expareja de Norberto Marcos Pobre que se debe estar cortando La poronga con una abrelata Se hizo presente En sus redes sociales Y compartió un video A través de sus historias Feliz Día del Mate Escribió Fátima Y la imagen era de De la mate De Milley O sea, un porongo de Milley Con un agujero En su cabeza, digamos Y todo un mate Si bien Fátima Flores No brinda información Acerca del creador de este mate Hay diversas páginas Con la venta online Ni se pueden ver modelos similares Y según se detalla Oscila entre los 3.000 pesos Y los 10.000 pesos Un matecito Con la carita de ¿De qué más hay cara? ¿De qué más? Debe haber de todo Hay de Pato De Pato Bullrich De Diana Mondino Que no hay pa' todos Que no hay pa' todos No me dio tanta bronca El contenido que eso Como el pa' todos Pero igual no compremos mate Porque no va a haber para ayer Va Los invitados de Juan Aviale del domingo ¿Quieren saber? Por supuesto Esta vez Juan Aviale La recibirá Hitler Mengele Mengele Freddy Villarreal Denisse Dumas El doctor Guillermo Capulla Que yo no sé bien Ah Capulla Sí ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Es un gran doctor ¿Qué hace? El doctor de Real Claro DC5N En el programa de Real está Perfecto Martín Souto Teneza Y Luke Ra Que supongo que será un trapero Sí Un temita con Miranda Hace muy poquito Ah Perfecto Esto es Luke Ra Suena mucho con Los casamientos esto Qué desgracia A ver Está la La actuación de Valeria Lynch Que fue Blasfemada Blasfemada Por Lucas A ver Me mandó una escuela A ver Me das cada día más Adelante Por el modo que tienes De amar Hay un esfuerzo No habla Esto no habló una semana Perfección absoluta Ay ponelo en lo Ponelo en lo Me das cada día Por favor En la casa de detrás Perfección absoluta No encuentro error Por favor No me toque Me fum Así me escucho Ay me toca fumar Me dio un bostezo Callate Por favor No es raro de escuchar Por favor No quiero ser el único Agua fiesta Bueno pero lo que pasa Que uno está acostumbrado A la canción Con toda la banda Y todo el sonido Y acá saca pela Ay que buen real Mi chiqui Magic finger chiqui Que genial Hagamos un contenido Por favor Más noticias por favor La capa de Chica ya te La capa de invisibilidad Hay ahora ¿Vieron? La vi De Harry Postre Sí Está en China Está en China igual Es el escudo Que te hace desaparecer Amo Amo Claro Sí No me pongan pedos Eso me lo pedo Fue Lucas Ay Dene Los fanáticos de Harry Potter Siempre han querido Tener una varita mágica La tarea Lo único que tienen Una varita mágica Querían una lechuza Bueno la lechuza El cosa de Harry Es Cuando yo dije La peluca de Harry Quería decir No sé qué De la lechuza De la película Bueno Che La carta para estudiar También en Hogwarts Quieren una lechuza Quieren un coche volador Como el de Ron Williams Y como no La capa de invisibilidad Sin embargo No muy lejos De la ciencia ficción Un grupo de científicos Chinos De la facultad De ciencias De la universidad Don Hua Shanghai China Ha logrado diseñar Un panel De invisibilidad A partir de lentes Cilíndricas Convexas Durante el evento Che Durante el evento La Tanto No 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 me Voy a Rebo Sino Profesional Hagan ruidos Ruidos Que hagan Durante No me voy a reír No voy a reír Durante el evento La supernoche De la ciencia En Billy 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 Chujujao Director Doctor de la facultad De la facultad De ciencias De la universidad Dohawa Afirmó Que este logro Cambiar nuestras vidas Todo el mundo Tendrá en el futuro La gran Vincibe de Harry Potter Cada lente vertical Ya me concentré Puede cogerse No me voy a reír No me voy a reír Bueno chicos ¿Qué opinan de la capa? Genial ¿Para qué sirve? Es como un cuadrado ¿Pero para qué sirve? Y para animar fiestas Para jugar Para asustar a perros Para entrar a los lugares Y que no te salude la gente Y acá dicen Ojo eh Que este invento Podría usarse Para el mundo militar Ahí está Para hacer desaparecer A los aviones de combate En el aire Me encanta No es medio peligroso Me encanta Me encanta Ojo eh Bueno Miran Hoy un poco de política Que nunca tenemos Bullrich se cortó de Macri Y arregló un cargo Con Milley Patricia Bullrich Sorprendió a negociar Directamente en su regreso Al Ministerio de Seguridad Sin consultar a Maricio Macri Adiós Generando una fractura En su En una fractura En su relación Se reunió con Javier Dijo Mirá ¿Qué me das? Me das cada día más Le dijo Me das cada día más Yo del Pro Si te he visto No me acuerdo La disputa con Macri Se intensificó Debido a las gestiones Separadas de Bullrich Con Milley Quien ha mostrado Su descontento Y amaga Con retirar su apoyo Listo chicos No se sabe Lo que está pasando Nos vamos a enterar El 10 de diciembre No pero Es ministra Perdón me río Pero es ministra De seguridad De seguridad Bueno pero no lo dijo Milley mismo Bueno que contenta Que va a estar Cristina Y puso Gracias Javier Milley Pero Milley Mañana se le ocurre Otra cosa Y eso otra cosa Ah bueno Si también La verdad que hasta el 10 de diciembre Todo blef Todo blef Que habla bien Que habla bien Le robaron el celular Con fotos del show De Taylor Swift En San Pablo Le habló al ladrón Para que se las reenviara Y se volvió viral Bueno ¿Se las reenvió? Si Una fan brasileña Brasileña Perdón De Taylor Swift Vivió un giro inesperado Luego de que le robaron su celular Con fotos del show De Taylor Swift Contactó al ladrón Le pidió que reenviara las imágenes Y sorprendentemente El ladrón accedió Y le envió Más de 50 fotos Ah que divino Seguro que era Swift También Si La chica sin poder creer Que lo había recibido Por Whatsapp Decidió subir las capturas A Twitter Y escribió ¿Cómo le explicás? ¿Cómo explicarlo? Me robaron Y al día después del concierto Sin esfuerzo Que se yo Me devolvieron todas las fotos El tweet se viralizó Bueno Todos felices Sin celular Si Pero con recuerdos Muchos Que son más importantes que nada Que si Con un iPhone 230 Si Bueno Pero tenía unas fotos Movidas del show De Taylor Swift Que quería tener Bueno Hasta acá llegamos Noche Esto es Cuco Si me voy Featuring de Marías En la tarde de Furia Bebé Ya venimos No se vayan Y si me voy Quiero que tu amor Este conmigo Hoy Y si me voy Yo te doy Lo que quieras Porque es mi destino Soy Por ti Yo soy No te agaches Y no llores Que no quiero verte así Estos tiempos No se acaban La alegría No es amarga Cuéntame Lo tuyo Siempre Llévame A tu mundo Yo te doy Las llaves Acompáñame En mi nave Para de pensar Empieza a disfrutar Vamos a brindar Pisamos en el mar Un pronto voy a estar De tu lado hasta allá No vayas a dudar Que soy tuya hasta el final Me voy Quiero que tu amor Este conmigo Hoy Si me voy Yo te doy Lo que quieras Porque es mi destino Soy Por ti Yo soy Tu risa Que me llega A este mar Tú me miras Y tus ojos Me hablan Me ir Aunque estés Llevo a ser Me ir Tú me haces Estás feliz Y te doy Lo que quieras Yo te doy Lo que quieras Yo te doy Lo que quieras Voy, 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 voy Yo te doy Lo que quieras Yo te doy Lo que quieras Yo me voy Yo te doy Lo que quieras Voy, 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 voy Futura 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 ¡Fotorock! 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 Justicialistas es calidad y resistencia de la industria argentina en cada paso que das. Un calzado confeccionado con auténtico cuero vacuno y la mejor materia prima nacional. Porque cuando elegís que ponerte también estás haciendo política. Nada mejor que calzado justicialistas. Sí, justicialistas. De la cabeza a los pies. La Delio Valdés llega a Mar del Plata. 17 de enero en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. Venite a bailar unas cumbias junto a la Delio Valdés. Por una vez en la vida voy a esperar que me digan... No te lo podés perder. Conseguí tus entradas a través de tiquetech.com.ar Me voy a pedir que no se vaya mi alma con tu boca. El próximo lunes hay otro encuentro demasiado humano en la terraza de Junta. Darío Standriver charla con la Inca. Cuánta gente linda. Buenas noches. Un diálogo único con público en vivo, gratis y exclusivo para la comunidad Futurock. Para tener un lugar solamente tenés que anotarte en el formulario que dejamos en historias destacadas en Instagram. Lunes 4 de diciembre, desde las 20, Darío Standriver y la Inca. Espero que la hayan pasado bien. Y a ustedes, por estar acá, hermoso. Escuchá el programa en vivo por Futurock y participá por premios. Demasiado humano. Futurock FM. Sigue en las cuotas en Aerolíneas. Aprovecha y compra hoy tu pasaje para volar por Argentina en hasta 6 cuotas sin interés. Apurate. Tenés tiempo hasta el 19 de noviembre. Los fabulosos Cadillacs despiden el año en el Estadio Ferro. Luego del explosivo y esperado reencuentro con su público en Buenos Aires, el León del Ritmo vuelve a rugir. Sábado 2 de diciembre, los fabulosos Cadillacs en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en ariaticket.com.ar Estamos muy contentos porque nos sirve para pensar y para ver qué vamos a hacer los próximos años. Martín Cogan que está con nosotros. El espectáculo de la destrucción. Matías Castañeda, María del Mar Ramón y Matías Rosujovski. ¿Qué se construye con una motosierra? Nada. Cerró la motosierra, corta, daña. Después puedo decir, bueno, pero con los troncos que hemos cortado podemos hacer una linda cabaña, pero con la motosierra no sé la cabaña. No, no, no. Y el que levanta la motosierra no está proponiendo cabaña. Después de la tormenta. Hendrix, el gesto de prenderle fuego a la guitarra es sublime. Tenía otra para ser corta. Y tenía un plomo que se había cansado. Argentina no es Hendrix. A uno le decís, esta autónica guitarra no te desumago para comprar otra no la quema. Lunes a viernes. De 18 a 20. Y es un gesto que tiene una carga enorme quemar el instrumento. Sí. Tu instrumento. Pero la vida no es como el rock. Después de la tormenta. La vida no es como el rock. La vida contiene rock. No es como el rock. No todo es como el rock. Y está el problema del futuro. Futurock. 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 Los años nos cambian siendo los mismos. Futuro. Futurock. Es la tristeza de los niños ricos. Perfectamente escucharía un programa entero de Vanessa diciendo solo nombres de cosas de Harry Potter, porque es genial, Harry Postre y Ron Wesley. ¡Suscríbete! 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 Una nueva lamparita Cuando todos los espejos de tu vida Tienen luz de probador Regalamos dos pares de entradas Para 20 pulgadas de trolo Repito Regalamos dos pares de entradas Para 20 pulgadas de trolo Hoy en El Morán Tenés que llamar al 11 40 66 0000 Y las entradas serán tuyas Beba Ya saben qué significa esta cortina La sección que más les gusta a todos ustedes Un tema que nada que ver Ustedes saben que yo soy muy conchuda Lo saben Por eso escuchan este programa Es muy difícil a mi edad Que me guste música nueva Que me gusten comediantes nuevos Porque sabés lo que sucede con los comediantes A la edad que una tiene 4-1 ¿Qué vas a decir? Que yo no haya pensado No porque yo sea una genia Sino porque soy una persona grande Entonces Decímelo a mí ¿Qué puede decir un chico de 20? ¿Entendés? Lo cual es muy triste lo que estoy contando Por eso Cuando nos sorprende a alguien Nos volvemos locas de amor De amor y felicidad De alegría Pero lo mismo pasa con la música También Es muy difícil que Que algo nuevo te sorprenda Pero ¿Sabés qué me pasó? No me digas Algo nuevo me sorprendió Y es una alegría total ¿Nuevo? ¿Nuevo? Nuevo, nuevo Se llama Paul Hicks Es un uruguayo bárbaro Y tiene muchas canciones hermosas Pero esta canción A vos la letra te va a gustar mucho Vanessa No porque tiene una línea de Wikipedia Y me hace acordar a tu chiste de Wikipedia Que no tengo Claro y él dice Según Wikipedia no existo Y me hace acordar a tu material Buah, cuestión Que el tema es hermoso Y me encanta Y lo bailo con Rafita en el living Así que espero que a ustedes también les gustó Esto es Sufro de Paul Hicks La sonrisa de un chongo Con el pucho en la oreja Vamos a hacer el Tutti Frutti de los viernes Porque Danilita está de mudanza Tenemos invitada especial para el Tutti Frutti Que creo que está llegando en este momento Que en vez de hacerle una entrevista Vamos a jugar al Tutti Frutti Porque para entrevista están todos los giles del mundo ¿Quién está durmiendo? ¿La invitada? Buah Atención Tutti Frutti con categorías especiales Porque somos un programa súper especial Yo soy cerda con chupes Hola, Males Hola, mi amor Es que soy uruguaya y distingue Es mentira Es mentira Perfecto Primera categoría Apellido de Y teníamos Ay, llegó Pará que llegó Pará que llegó Se desnuda Se saca la mochila Se... Arriba, acá abajo, Maica Que se saque todo Porque acá adentro hace calor Está muy desordenada la mesa No sé si va a tener para... Ay, llegó ella, la señora Anne Spinn La gente diciendo Qué chantada Estuvo hoy al mediodía Qué chantada ¿Acá? Sí Ay, acá de rato, pobre Tanto tiempo, querida Sí, estuvo con Mati Mesolán Pero le robamos la invitada Porque hacemos lo que queremos No sé Ah ¿Dónde vos quieras? Porque feminismo Gracias por volver No es que en realidad yo Yo te escribí a vos, viste Con Mati No, en realidad Le escribí a los dos Porque hacía dos puntas Jugando a dos puntas Que atrevería En Futurock Todas las puntas están bien Claro ¿Cómo estás, querida, tanto tiempo? Hace mucho que no te veo Estoy chocha de verte, Male Qué lindo Gracias dejarme Venir acá de nuevo A jugar a tu diferente Y la otra vez pintándose Qué linda Eh, vas a ser de Mars A ver Ay, Lisa, no sé Ay, cuando viene Anne Ay, le voy a pedir Que haga de Mars No sé No, no, no Porque la usamos de botonera Sí, sí, sí Me mandan audios Todo el tiempo Con mis botoneras Ay, creo que hay otra ¿Hay otra que tirás? Es solo la de Mars Genial, es genial A ver Tiene ¿Tenés otra? Es la más popular La de Mars Ay, Lisa, no sé Ay, no sé Te grabaste esta, Dieguito En la actualización Hay otra Pasé otra frase Estás choreando Ay, Diegui, no sé Ahí está ¿Qué más te dice? Ah, la voy a pensar Y la tiro Después la tiro Escuchame, tenés show El 2 de Diciembre 9 de Diciembre Menos mal Una semana más Me tengo Males, gracias ¿9 de Diciembre? 9 de Diciembre ¿Quién cumple? Cumple el mes mi bebito No ¿Quién cumple los nueve? Qué bonito Bueno, para festejar el primer mes En el Conex En el Conex Y Ay, qué lindo En el patio del Conex Voy a abrir yo Tempranito Con piano y voces Después toca Clara Cava Sí Y después abrí Lo libera Así que una jodita de A3 Qué lindo vos con el piano No, ni hablar Y dos choristas No sabés lo que suena Estás invitada Me imaginísimo Estás invitada Y en el patio ahí Que le suena muy lindo también Así que invitados 9 de Diciembre En el patio del Conex ¿Te da ansiedad, nervios? ¿Qué te da antes de show? ¿Yo qué hago? Lo que te da Si te da nervios, ansiedad Me da nervios Yo fumo puchorrito Estoy fumando puchorrito ahí Me relaja Puchorrito, para muy bien Y no me jode para cantar, por suerte Ah, para ahora Y escúchame No te pones nada nerviosa Sí, algo, un poco, ¿no? Un poquito sí Me pongo ansiosa Nervioso me pongo cuando estoy mal estudiada Cuando hay algo que O alguien está mal estudiado Y yo estoy Uy, él va a pifiar Pero estoy re cómoda Con el pianista Con Cirilo También ahí está Te mandan un ballet ahí ¿Cómo venís de letras? ¿Te acordás de las letras De todas tus canciones? Sí, sí, no me olvido ¿Eso no te preocupa? Cada vez trato de simplificar más La composición para el futuro No, bueno, que chau Para hacérmela más fácil Escribo fácil para no Para después no Y también no me compongo Cosas difíciles para la voz Para que no después putearme Pero claro Es claro Yo tengo que hacer Perjudicar a ti misma Ni hablar y estar cada vez sí Con esa voz hermosa Mirá María Caray Hizo no sé qué cosa En los 90 Y ahora se quiere matar No puede ser ni Stein puede decir ahora No, yo escucho a mis amigas Sufriendo tipo Ay, no, me levanté un poquito mal No sé si puedo cantar ¿Y por qué? ¿Qué edad tienen tus amigas? Son bebés Son bebés Sí Son bebés Y cantan muy, muy grosos Pero bueno Cuesta Claro Hay que cuidarse Se hacen las habilidosas Hoy no fue un favor Que tengo que cantar Cantaba ¿Quién era? Venga Vas a jugar a Tutti Frutti Pero no tengo Así sí No tengo hoja para dar No, recién creo que Matu Te había dado una Ahí tenés, mirá Con un pedacito No, no hay nada Sí, hay una hoja ahí Pero se confundía Con el blanco de la mesa Con el papelillo Transparente ¿Hace cuánto que no jugás Al Tutti Frutti? Un montón, años Qué fuerte Es que no se usa nada Vas a ver que al principio No te va a salir nada Porque cuando estás Sí, laguna Sí No, y te marean también Con la botonera Ay, es lo difícil eso Es también una locura Si querés podés hacer trampa Y sacarte los audífonos Porque te vuelve loca Audífonos Ah, estupendo Gracias por la data ¿Tenemos una categoría? Categorías Esta es mi ingeniería Térico Categorías Las vamos armando ahora Porque llegaste justo En el momento Que armamos las categorías Sí Vamos a hacer las musicales Teniendo en cuenta Que hay una música en la Ay, nos va a regalar Que somos cuatro músicos también La verdad Una mesa de músicos Todos con bandas acá Obvio Teníamos una banda Nombre de banda De grupo indie Me encanta el chiquito Muy bien Nombre de banda De grupo indie También escriben en sus casas Vale inventar Vale inventar todo, ¿no? Claro Estupendo Va, es todo inventado Sí, el que inventa Un embolio Callate Que no va a haber tiempo Son ni 38, Matías Falta un montón Después Programa de televisión ¿Qué puede ser? Telenovela de la tarde Puede ser programa de juegos ¿Qué puede ser? Pará No, un programa de mascotas De fin de semana ¿Cómo? Programa de fin de semana Bueno, un programa de fin de semana Tipo Pochocles La peña Peña, la peña Claro Peña, Pochocleras Programas de esos que no ve nadie Ayudando a no sé qué Sí, de cable De provincia Sí Ah, programa cable Programa de cable Vamos a decir entonces Dale, dale, dale De cable Perfecto De cable Después Inicio de Siempre usamos como frase Frase de levante Frase para iniciar una pelea Bien Frase para Puede ser frase de canción De banda indie Que no es lo mismo que ¿Eh? ¿Cómo? No se entiende Frase que le decís a alguien En un recital Es buena, es buena Para levantar o para cualquier cosa No, a ver Y frase, no porque si no nos ponemos a pelear De frase de De tuitero libertario Bueno, no es musical Pero va Frase de tuitero libertario Tuit libertario Tuit libertario Tuit libertario Listo Espera entenderme después ¿Ese es tu bebé escupiendo? Ese es Rafa diciendo ¿Te gustó? ¿En qué tono está? ¿En qué tono está? Y un do, un do sostenible Ah, ya, callate Eh, ¿qué más? Faltan dos, ¿no? Eh, nombre de ministerio libertario Ah, eso teníamos Secretario, ministerio de libertad De derecha, sí Qué politizado Te diste, qué politizado, eh Ley para derogar También podría ser Que ley derogó Secretario y Sí Y ley que se va Pasa que yo no sé No, ya está Secretario Secretaría de derecha Algo de esos mundos noventas No, un proyecto cualquiera Como, tipo Abandonar la paternidad Eso puede ser Una ley Proyecto de ley libertaria No, no sé Pero, ¿no es mucho? ¿Todo lo mismo? ¿Tres de lo mismo? Che, tengo un calor No puedo más Proyecto de ley libertaria El otro era secretaría Y el otro era ministerio Ministro Eh, no, 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 no No, 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 no v Baja, falta esa de cómo arrancar algo Inicio no hicimos Inicio no hicimos Sí, bueno Inicio de tuit libertario Hicimos frase, es muy interesante la categoría. Tweet libertario. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, listo. ¿Son cinco? Sí, son cinco. Ah, está. Nombre de banda y grupo indie. Programa de cable. Tweet libertario. De... Sí. Secretaría de Derecha o Libertaria. Proyecto Libertario. Ah, miren, el último me encanta. Atención, arranco yo, me para Lucas. Uno. Basta. ¿Qué? Es difícil. Y... Ay, no. Bueno, a todo o nada. ¿O qué? Dale. ¿Sí? Bueno, dale. ¿Preparados, listas? Ya. La nocturna, cuan, 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 cuan. Estoy recuperando la fe. Hola. En lo que ya hablamos. Vos nada más mereces. Vos nada más mereces. Es lo que es. Para qué llorar. Ay, Dios. No me acuerdo. Si nunca te manejé. No sé si era. Si nunca me vas a hacer. Es la canción mía de la adolescencia. Corazón, ven, sacúdeme la vida. Quiero camarigas vos a veces. Esta soy yo cantando en cursiva. Ahora va a hacer auriculares. Se cae con los auriculares. Es que es lo más difícil. Ahora qué. Está muy difícil con la I. Es muy difícil con la I. Hola, Marlene. Las fuerzas a hablar de la propia lengua. No sabemos nada. Hola, Daniel. Hola, José Luis. Hola a todos y todas. ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? Primero, miren qué poncho. Pampiano. ¿Quieren que vaya para allá? ¿Un poquito para allá? ¿Vamos para acá? ¿Un poquito para allá? ¿Un poquito para allá? ¿Qué es difícil que les hicimos hoy? Pasa para mí. ¿Qué hija de puta? ¿Ostén es un poquito? Yo también. ¿Qué hijos de puta? Está muy difícil. ¿Qué pienso yo? Sí, dale. Grupo Indy. India Safari. ¿India o Safari mejor? India me gusta más. ¿India Safari? Sí. ¿India Safari? ¿Toca ahora? A ver, son dos lesbianas. India Safari. ¿Vos? ¿Yo o vos? No, son dos chiquitos flacos altos. Ok. Yo tengo... No binarias. ¿Indias al amanecer? ¿Indias? ¿Indias al amanecer? No sé. ¿Indias al amanecer? Al amanecer es medio novena. 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 Medio novena al amanecer. Al amanecer. No es bueno, el mío no es bueno. O sea, acá India está perfecto. India. Yo puse Insoladex. Muy bueno. Insoladex. Está bien. Bien, bien. ¿Podemos elegir ganadores? Sí. Sí, vos los punta... Te ponete mil. Son puntas imaginarios. Yo solo hice esta. A ver. No. Y de pedo. Es que llegué a terminar de escribirla. Te dije que iba a ser difícil. Si no jugás hace mucho, es una gimnasia que se hace. ¿Y cuál de Abel? Mi banda indie es Indigente Piola con Osde. Qué bien. Qué bien. ¿Qué toca en Tipo Trap? De todo, de todo. Lo que se pueda, se toca. Oh, qué linda banda. Programa de Cable. Instantes con Mónica. Es espectacular. Lo querés ver, ¿no? Sí. Un olor a vino y café. Yo puse Imagínate tú. Ah, yo... Ah, esa es la que no. Yo puse In-Bandidos. ¿Y de qué es? De cinco jóvenes que... Sí, podría estar muy bien, Azaro. El mío es de viajes. ¿In-Bandidos? ¿Qué es In? In-In de invadidos, pero invadidos. Ah, invadidos. Ah, oh. No, no, no. Qué bien, Azaro. Muy buena producción acá. Yo podría inventar ahora, ¿no? Sí, inventar. Inés Esteves y vos. Ah, qué bien. Es de entrevistas. Inés Esteves y vos es hermoso. Es tipo chédié, comorgado. Es reposible. Es medio chédié, comorgado. Voy a ir tratando de inventar en el camino. Vale. Sí, entonces decimos que no hay inventarse. Bueno, muy bien. Inicio de Tweet Libertario. Imbécil Cogidita. Ahora me dicen Cogidita. La putea de Cogidita. Ojalá, querido. ¿Cuál es la putea de Cogidita? Ojalá, ojalá. Cogidita. Cogidita me pude. Y yo le pongo a las maricas bailando. Cuando me ponen Cogidita le pude. Viva. No le jode a nadie Cogidita. Claro, cuando se vuelve en contra me molesta mucho. Ah, Cogidita qué, ojalá. Yo no pude ahí. ¿No pusiste nada? No. Yo puse Invéntese otro curro, cucas. Bien. Porque siempre pasa eso. Re ese, re ese. Yo puse... Ah, no, en el otro tengo. Vos... Inútiles cucarachas. Muy bien, muy bien. Tal cual. Después, Secretaría de Libertad. Secretaría puse, pero en el Ministerio. La Secretaría de Inventos y Mentiras. Ah. Yo puse... Medio... Medio... Inocente, pero... Pero va. Me parece una canción de María Elena Wall. ¿Vos qué pusiste? Yo puse Incentivos Artísticos para Nuevos Artistas. Ah, que no en un lado de la Secretaría. Que no estaría bueno que hagan esa Secretaría. Está Chano, todo eso. Chano. Chano con permiso. Yo puse Secretaría de Incogibles. Ay, qué bien. Qué bien esa. Ahí nos van a mandar, digamos. No, ellos mismos. Nos van a dar laburo a los demás. Ellos mismos se tienen que dar. Ellos autoperciben... Nosotros hicimos presidentes... Tres gordos hicimos presidentes a mi ley. Ellos mismos se dicen gordos. Gordos de Twitter. Tremendo. Eh, Proyecto Libertario no pude. Es muy difícil. Investigar gente. Ah, buenísimo. Yo puse Irse de Vacaciones solamente tres días. Bien. Ah, bien. Para sacar todo lo que es derecho. Todo eso. Vamos. ¿Una vuelta más tenemos, Mato? Sí. Sí, re. Una vuelta más. Eh... Sí, además... Y canciones. Y Ana es que la funda de la guitarra. ¿Qué significa? No, chico. No, no. No, es que... Había que aprovechar que no se ve, ¿no? No, no. Esto quiero delatar a Abril, mi compañera Abril Olivera. Así cayó hoy, bajo la lluvia, con la criolla. La criolla sin funda. Y yo me la llevé acá, así, de acá. O sea que esta es la funda de Futurock. La Futufunda. Eh, es muy triste la guitarra... Es un viejo truco para cuando tenés una guitarra muy cara, la llevas en la bolsa de consorcio. Ahora no quieras levantar con que es una guitarra cara, no quieras engañar. Acabo de delatar a mucha gente. Uh, todas afanadas. Pero si no vos vas con la guitarra en la mano, ¿sin funda? Y sí, así no llueve. Que llueva. Ah, ¿sí? ¿Es llueve por qué? No, no encontró funda. A veces no tenés la funda y qué haces. Qué hippie que soy. Qué hippie que soy. Qué empezada. Qué lindo que venga con la guitarra en la calle con la guitarra en la mano. Si, pues, hay alguien que vacillera. Hoy me escribo, pangar, no me contesté, perdón. Pangar a una gran persona. Pangar a una gran persona. Sí, pangar a una guitarra. Siempre por la calle. Sí, anda con la guitarra por la calle. Cantamos un tema juntos. Sí, bueno. ¿Sabés que me imaginé Forrest Gump? Que empieza a correr y termina corriendo No, miedo, terror Yo veo a alguien tocando la guitarra y caminando Por ejemplo Para mí lo hacen para juntar gente Salía con un bongo, por constitución Con un bongo Buenísimo Por constitución Segunda ronda, chicos, de esto Que está saliendo como lo que te te Es muy difícil las categorías que hicimos hoy Nos hicimos los loquis Vos vas, yo te paro Ah, uno, dos, tres Listo H No, no, no M Listo, M ¿Qué? M ¡Vamos! Ay, qué pelotudo lo que pone Ay A mí no me gusta que me pongan la chota acá Ponete en pico Para Fernández Pocale chona He planeado tantas noches esta noche Si vas a trabajar de esto Andate a la c*** de tu madre No me ponga la de los radicales Hace piso papá Fernando Tengo unas ganas de ir a bailar un boliche de la costanera Pero cuando me mirás ¿Qué están haciendo? Pero cuando Nunca te va a dejar solo No vengan más a la radio Corazón se pone A mí nunca me gustó como bailaba Jacqueline Toda la gente de Danza Árabe Horrible hermano Si calentás la pava hay que tomar sin el mar ¿A quién defiende el feminismo? Acá tenés mi suscripción pelotuda Bueno ¿A quién defiende el feminismo? Hace que Mariela Pichote Ah De cero a cien Pero de cero a cien Son malísimos los que me usan igual No importa No importa Pero terminé temprano Eso es importante A ver Primero Nombre de banda indie Nombre de banda indie Mamá quiere que vengas el sábado Ah que bien Se usa así largo ahora Claro También puede ser Título de novela moderna También puede ser Mamá quiere Sí Mamá Mamá ¿Cómo era? Mamá quiere que vengas el sábado Novela erótica Novela erótica Finita Finita Tipo rapidita ¿Quién me toca a mí? Sí Mariscales Claro Que dos pibes que están re fuertes Mariscales Los re voy a ver Tipo los pibitos Cuando tienen calor se sacan las remeras Se sacan las remeras cuando tienen calor Conocí una banda mariscal Sí Conocí una banda Sí Canto funk pero me saco la remera Y también estará bien Son trolos Son trolos No Son trolos Parecen pero no son Parecen pero no son Me encanta Bien Yo puse manual escolar No Sí Sí Es como Es como Gatilideo Es esa onda No 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 Qué mentiroso No 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 Bueno Bueno No Tocan cuatro Tocan cuatro de la mañana Tocan cuatro o cinco Están empezando Chicos Tocan en Vuela el pez Cuatro de la mañana Pagan carísimo para tocar Esos chicos No Pagan ellos Pagan muchísimo Yo puse Madre Sol Madre Sol Es que es medio jipón Madre Sol Medio jipón Tiene la pandereta La pandereta con menstruación Todo como Sí Esos caracoles que parece que llueve Yo me estoy poniendo número diez Me puse Ah yo cien Ah bueno Yo me puse cien Programa de cable Es una cosa de volver Que no es El conductor no está ahí Hacen como unas Nos copetes por fuera Nos copetes por fuera Por fuera Y se llama Miércoles con Badía Que no está en Badía Y vivo que falleció Ah Pero uno lo grama Y Pero los miércoles es todo Ok Es una chantada Ponete cero El mío es de Cosas Noticias del Campo Mañana es Campes 3 Bebe Hay un tema Hay un tema Bueno Bien Pero hace referencia Yo puse mamá y mujer Porque se pueden ser las dos cosas Ay me gusta mamá y mujer Casi que mamá y vos Siempre es y vos Y la de la noche Ya mamá mujer Mamá mujer Mamá 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 Mamame Bueno no sé Ya la noche va a cambiar Esa era buena Sí mamá Tweet libertario Manga de cucas Programa de cable Dos puntos Mi problema de cable Mi problema de cable Era mamá y vos Mamá y vos Ah mamá y vos Encantada Eh Más les Inicio tweet libertario Sí tweet libertario era Pero vos le pusiste Inicio Inicio Más les vale que corran ¿Qué? Y saben que No vamos a correr A ningún lado Vamos a quedarnos acá Yo puse Mersa son ustedes Sí Ay Mersa son ustedes Mersa Mersa usan muchos Ay yo tengo mil puteadas En la vida real Y ahora no se me ocurre Sí bloqueas Bloqueas para sobrevivir Sí bloqueas para seguir No pusiste nada No bloqueas para seguir Ay que pena Que pena Eh Ministerio libertario Sí Eh Ministerio de macrización Del estado Muy bien Qué bien Qué bien ese Es muy real también Muy bien Yo puse Ministerio de mitos Y leyendas Que es mejor que historia Es mejor que historia Sí Historia ya fue Historia ya fue Eh Yo hice la secretaría De mujeres que respetan varones Ay Qué lindo Me parece que hace falta También esto Hace falta Yo puse ministerio de masturbación Sí Sí Digo Va junto con el de incogibles Sí Eh Proyecto libertario Yo puse Menos cosas buenas Para todos Bien Así que se como El eslogan No es la ley Es menos cosas buenas En general Punto Salió Decreto Yo posiblemente Matar putos Es como un proyecto Contratada Contratada Ahí iba a poner Mejoras de De alguna estupidez Pero bueno Pusiste mejoras de Claro Mejoras de Yo puse Muerte a todos Menos a mí Bien Bien Más allá Más allá Muy bien Ay que me acaban Tiste a jugar En dos segundos Que nos ganó Todas Que broncas Bueno Escuchame Que querés tocar Ay si por favor Un pedacito de un temita Para que Cantar No entiendo Para que confíen En que vengan a verme Sí Que canto mejor Que lo que juega el tutti Cantás Cantás bárbaro Ay para que no llego Y tocás la guitarra Que son dos en una Bueno ahora veremos No llegué a filmar Como sacaba la guitarra De la bolsa de consorcio ¿Lo hacemos? Hagámoslo para la Guarda Para la Llegás a ver Esta no es Esta no es Se va a alestimar Haciendo ese chiste Después no puede cantar En el show ¿Qué querés que te grabe Diciendo con la voz De Valeria? Ah A ver Hay que ayudarle en algo En ecualizar algo Perfecto Suena del carajo Linda guitarrita Bueno entonces Invitadas Invitados Invitades al Sábado No nueve ¿A dónde? En el patio del Conex Entradas Entradas por el Conex Por la página del Conex Perfecto Toca Clara Cava Abril Olivera Ian Spill Caí buscando atrás de la heladera Flashé que lo encontré Pero no era ¿Dónde está tu amor? Nada más que buscar Eso me interesa No sé deshacer El nudo Es en tu cabeza No ¿Dónde está Ya tu amor? Baby Vas a hacer Que ya no me suela Nada Si hay otro Amanecer así No No tengo ya más tiempo Para esperar Si acaso es que es verdad No vas a venir 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 Nada más que encontrar eso me interesa Te lo dije ya al principio Lo único que cuenta es dónde mierda está tu amor ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde lo dejaste? ¿Cuándo lo perdiste? No sé si siquiera te importa ya ¿Dónde está tu amor? Baby, vas a ser que ya no me duela más Si hay otro amanecer así No, no tengo ya más ganas de irte a buscar Si es que al final no vas a venir No vas a venir, no vas a venir No vas a venir, no vas a venir Ay Dios mío, entramos todos en un túnel de paz Lo que hablamos hoy de cuando alguien te sigue sorprendiendo tanto, qué placer da, ¿no? Qué placer da cuando aparece la gente Gracias, gracias, qué lindo, gracias por escuchar Queremos otra, lamento decirte, porque queda tiempo, así que vas a hacer otra Bueno, paz Es tipo obligación Aprovecho y me acomodo mejor que... Estamos todos así con la... Sí, porque estamos todos relajando Nos hizo tan bien Somos unos gritonas de mierda Y después cuando hay un momento de paz decimos Hay que hacer así la vida Contraste Bueno, hago el quitazo que nos hizo conocer A ver En enero estás, ¿no? El quitazo, dice la guacha ¿En enero qué? ¿Andás por Buenos Aires? Sí Te quiere invitar de vuelta Para que hipnotice la mesa de esta manera Bueno, 9 de diciembre en el Conex Sí, por favor, les pido No, así empieza el tema Cállate No creo en tu amor De Instagram Siempre quiere a alguien Que nunca está acá No creo en tu amor De Instagram A ver, vení Fílmame esta Ey Yo no quiero una selfie Ni sé quién es Delfi Ya le anduviste contando Lo que estamos hablando Sé que me estás firmando Porque no estás acá Claro que no estás acá Veo que no estás acá Por eso no quiero tu amor Tu amor Tu amor de Instagramer Porque siempre quiere a alguien Que nunca está acá No, 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 no Tu amor Vení, 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 vení Que me filme acá Fílmame acá Vení, vengan, vengan todos Fílmame acá Que se me parte el alma Fílmame acá Y si te animas Y si te animas Después subila Etiquétamela Etiquétamela Etiquétame Etiquétame esta Etiquétame esta Etiquétamela Y claro que tiene Instagram Yo le hice un Instagram Eres arroba esta Por eso no quiero tu amor No Baby, Instagramer No Porque siempre quiera a alguien Que nunca está acá Y que nunca va a estar ¡Bravo! Me seguí tocando que voy a presentar Con la misma canción, con la misma base Háganse un favor y vayan al Conex a ver Y quiero usar este hitazo ¿Qué es de la pandemia o no? Es de la pandemia Para presentar a mi equipo Mirá, me tomo el lujo de usarla Ann Para decir que En la producción está Mike En la coordinación está el gigante Maturrosu En los controles DJ Nazca Dieguita Valleja En la mesa hoy Vanesita Strauch Hola Y Lucas Román En la guitarra En la voz La estrella La única El 9 de diciembre En el Conex Ann Spill Te amo ¡Chau!